Ahora tenemos que hablar un poco de las operaciones, de las primitivas, cómo las vamos a terminar implementando sobre la estructura del heap que vimos en el video anterior. Porque, ok, ya vimos, ver máximo es muy fácil, es simplemente ir a la primera posición del arreglo. Ok, saquémonos esa encima, vamos por la primera que es encolar. En colar lo que vamos a hacer es un nuevo elemento, lo guardamos al final del arreglo. Y después lo que vamos a hacer es una operación llamada up heap sobre ese elemento. Lo que vamos a hacer es fijarnos si su padre, que podemos calcular cuál es, es más grande, perdón, si es más chico, intercambiamos al nuevo elemento con el que es su padre y que no debería hacerlo porque no cumple la propiedad de heap. Si básicamente lo que vamos a estar viendo es si esto cumple la propiedad de heap, si esta relación no lo cumple tenemos que corregirlo. Ahora se puede seguir roto porque tal vez metimos, tenemos todos los elementos del 1 al 10 y metimos un elemento que era 100, entonces ese va a tener que subir hasta arriba de todo. Eso lo tenemos que seguir chequeando. Cuando vamos a parar, cuando el padre ya no sea más chico, o bien cuando ya hayamos llegado a la raíz, entonces ya no hay más padre contra quien ver. Que eso es básicamente cuando haya llegado a la posición 0. Básicamente lo que hace up heap es decir, ok, si yo de acá para arriba tengo algo que cumple la propiedad de heap, y yo meto un nuevo elemento al final, listo, yo me aseguro darle propiedad de heap a esto que venía antes. Entonces, pongamos un ejemplo, tenemos este heap que teníamos de antes, y vamos a guardar un 3. Entonces tenemos este 3, acá tenemos la representación de arreglo, lo vamos a ver más fácil en esta representación, pero vemos que esta es la posición 8. Queremos ver, bueno, ¿quién es su padre? Dijimos 8 menos 1, 7, dividido 2, 3. Esta es la posición 3, este elemento acá, 4. Vemos, ¿este es más grande que su padre? No. Entonces, listo, ya está. De momento no tuve que hacer nada. Ok, ahora supongamos que guardo un 6. Ok, ¿quién es el padre de este? Acá se ve, 9 menos 1, 8, dividido 2, 4. ¿Sí? El elemento que está acá, que es un 0, el 0 de acá. Como es más grande, vamos a intercambiar. ¿Sí? Vamos a poner esta acá, y esta acá nos va a quedar, directamente, el 6. Y acá nos va a quedar el 0. ¿Sí? Esto. Y ahora tenemos que seguir, porque ahora vamos a tener un 6. Nos fijamos, este ahora es la posición 4. ¿Sí? Esto también, acá va a estar el 6. Y acá va a estar el 0. Entonces, ahora nos tenemos que fijar quién es el padre de este. 4 menos 1, 3, dividido 2, 1. ¿Sí? Es el 5 acá. Como es más grande, el 6, entonces también tenemos que seguir. ¿Listo? Vamos a intercambiar. Esto acá, y también este acá. ¿Es necesario ver si el 5 es más grande que el 0 o por el estilo? No, porque justamente el único que puede estar mal ubicado es el elemento nuevo. El 5 tenía que ser más grande que el 0, porque estaba acá arriba. Entonces, es necesario más grande que todos los elementos que estaban debajo. Más grande o igual. Salvo el nuevo elemento que acabo de poner, que justamente es el que acabo de subir. Entonces, ahora vamos de vuelta, ¿sí? Acá, en realidad lo que pasa todo vuelta, les aclaro, en realidad todo esto pasa sobre la representación en arreglo. La otra es mucho más fácil de ver y entender. Ahora volvemos a ver, en menos 1 es 0, dividido 2 es 0, comparamos y es más chico. Entonces, listo, paramos. ¿Sí? Nos queda directamente así, como está ahora. Lo ha pasado en limpio. Ok, el encolar no tiene mayores dificultades que eso. La siguiente sería ver, bueno, ¿cómo desencolamos? Bueno, lo que vamos a hacer es, simplemente digamos, sacamos el primer elemento. Eso no lo vamos a hacer, no vamos a destruir nodos, porque además no hay, no vamos a correr elementos. Lo que vamos a hacer es agarrar el último elemento y lo vamos a llevar al principio. O sea, vamos a ponerlo en el primer lugar, que es justamente el que estamos sacando porque sacamos el máximo, ¿sí? Ya sea si los intercambiamos y reducimos uno el valor lógico de la longitud, eso es lo de menos. Lo importante es esto de llevar del último elemento al primer lugar. Y después vamos a aplicar la operación que llamamos downhip a el primer elemento. Así que es el que acabamos de poner ahí. Downhip lo que hace es decir, ok, si yo sé que a izquierda tengo un hip y a derecha tengo un hip, cosa que en este caso es cierto, ¿sí? Yo lo único que acabo de dejar posiblemente mal ubicado es la raíz que la saqué del lugar. O sea, saqué el último elemento y lo puse al principio, potencialmente está mal ubicado. Entonces, a izquierda tengo un hip y a derecha tengo un hip, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, esto me va a dejar hecho un hip, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar y decir, ok, si es, me fijo sus hijos, si existen, si no existen no hay nada que hacer. Pero si tiene hijos, me fijo, ¿es este elemento más grande que sus dos hijos? Si es más grande que sus dos hijos no tengo nada que hacer, esto cumple la propiedad de hip, listo, no hay nada que hacer. Pero, si es más chico que alguno de sus dos hijos, entonces tengo que intercambiar a este por el más grande de los dos. Tiene que ser el más grande para que cumpla la propiedad de hip, ¿sí? Entonces, vamos a ejemplos. Supongamos que tenemos el mismo hip que teníamos antes, que acabamos de encolarle cosas. Y desencolamos, ¿sí? Acá de vuelta vamos a agarrar este 7, lo vamos a sacar y vamos a llevar este 0 hasta acá arriba. Que eso con arreglos es muy fácil. Obviamente esto con nodos sería un poco más complicado de hacer. Habría que ver bien de hacer esto de forma ordenada. Lo único que vamos a hacer es llevar este 0 hasta acá y listo. Entonces, esto es lo que termina pasando, ¿sí? Ok, y ahora aplicamos downhip. Lo que hacemos es decir, bueno, ¿quiénes son sus hijos? Son estos de acá. De vuelta, como lo hacíamos viendo, haciendo las operaciones. Es la posición por 2, 0, más 1 y más 2. ¿Sí? Ya vemos que son estos los dos hijos. Comparamos, me quedo con el más grande, ¿sí? Supongamos que para desempatar me quedo con el de la izquierda. Entonces, acá va a haber un 6. Y acá, un 0. Pero esto lo tengo que seguir aplicando, no puedo parar ahora. ¿Sí? Y ahora tengo, como no paré, tengo que fijarme. Ok, ahora estoy en esta posición. De vuelta, esto se aplica acá. Acá hay un 6. Y este es el 0. Esto es un 6. Acá hay un 0. Entonces, ahora me fijo quiénes son sus hijos. 1 por 2, 2. Más 1, 3. Y 4. Sí, más 2, 4. Este 4 y 5. Como no es más grande que sus dos hijos, me quedo con el mayor, que es 5. 5 y 0. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. Acá queda 5. Y acá 0. Ahora de vuelta lo vamos a aplicar, pero como no tiene hijos y nos vamos a ir de rango. Listo, ya está. Paramos. Ok, esto sería pasado en limpio. Entonces, supongo que vuelvo a desencolar. ¿Sí? De vuelta, lo que voy a hacer es llevar este 3 hasta acá. Y listo. Entonces, lo dejamos así. Volvemos a aplicar Downheap. ¿Sí? A la raíz. Aplicamos. 3 es más grande que sus dos hijos. Evidentemente no. Entonces, directamente. Esto acá vamos a poner un 6. Y vamos a poner acá un 3. Acá va a haber un 6. Y acá un 3. Ok. Y ahora aplicamos Downheap a él. Ya que es un intercambio, aplicamos Downheap. Entonces, me fijo. Es más grande que sus dos hijos. Es más grande que el izquierdo, pero no que el derecho. Entonces, me quedo con el más grande. Es este de acá. Entonces, de vuelta. Acá tacho. Va a haber un 4. Y acá tacho. Y va a haber un 3. ¿Sí? Que sería. No este 4 acá. O sea, este es este de acá. ¿Sí? Acá va a haber un 4. Y acá un 3. Acá pasaron limpio. ¿Sí? No hay mayores complejidades que estas. El TDA en sí es bastante sencillo. O sea, con esto de la representación en arreglo termina siendo bastante fácil de implementar. Es decir, verdad. No suele traer mayores dificultades. Entonces, ahora tenemos que ver cuánto nos cuestan estas operaciones. ¿Sí? Entonces, primero. ¿Cuánto nos cuesta upheap? ¿Sí? Esto de ir subiendo los elementos. Si recordamos un poquito de la operatoria. Es a lo sumo. En el peor de los casos. Es llevar el nuevo elemento hasta arriba de todo. Si puse el elemento más grande. Eso va a recorrer una rama del árbol. Este árbol está perfectamente balanceado. Así que tiene altura log n. Y acá en el peor de los casos recorrí exactamente esa altura. Así que necesariamente esta operación es o de log n. Y ahora, ¿cuánto nos cuesta downheap? Y va a ser medio análogo. Porque voy a llevar a un elemento en el peor de los casos hasta abajo de todo. Pero recorriendo una sola rama. Y entonces de vuelta va a depender de la altura del árbol directamente. Entonces esto es de vuelta o de log n. Siempre de vuelta en el peor de los casos. Una pequeña mención que va a servir. Esto es upheap desde abajo. Y downheap desde arriba. Downheap no costaría lo mismo desde cualquier punto. Pero es algo que vamos a ver en más detalle más adelante. Así que digamos downheap agarrando el elemento de la raíz. Nos cuesta log n. Entonces, las primitivas. Porque estas serán las operaciones propias de heap. ¿Cuánto nos cuesta ver el máximo? ¿Será fácil o de uno? ¿Cuánto nos cuesta encolar? Bueno, ok. Es guardar el elemento en una posición. En la última. O de uno. Y puede simplemente llamar upheap. Y nada más. ¿Sí? Puede haber una redimensión de por medio. Pero vamos a usar criterios muy similares a lo que hacíamos en la pila. Que ya vimos que por una cuestión de análisis amortizado. No nos complica el orden. Entonces, esto va a terminar siendo o log n. Y cuánto nos cuesta desencolar. Similar. Solamente nos implica intercambiar. O sea, guardarnos un elemento. Intercambiar. Poder redimensionar. Pero lo que nos termina diciendo cuánto nos cuesta es la parte de downheap. Que en el peor de los casos es log n. Entonces, ahora vemos que tenemos una estructura que nos permite que sea o de uno ver máximo y log n estas dos operaciones. Y que se banca cualquier tipo de cantidad de prioridades. Que sea todo. Es una cuestión solamente de comparaciones entre dos. Y con eso es suficiente.